Con la magia del color, indagamos sobre los colores fríos y cálidos, en este caso estamos apreciando un paisaje hecho con colores fríos. Tenemos la catedral, tenemos un arbusto, tenemos como la torre y unas casas que acompañan el paisaje más o menos personas, reconocimiento de colores fríos en este cuadro. Vamos a iniciar con el maravilloso mundo de la pintura y el color. Vamos a iniciar ahorita con lo que es los colores fríos en un paisaje nocturno. Recordemos que los colores fríos son el azul, el verde, el blanco y el violeta. Vamos a iniciar haciendo unos trazos. Vamos a empezar aquí a crear un árbol. Vamos haciendo aquí las ramas al árbol. Vamos a darle algo de volumen. Un poquito de volumen. Puedo utilizar el dedo para difuminar. Ahora, volvemos a retocar. Vamos a darle aquí un blanco. Vamos a hacer la catedral. Ahora, vamos a ponerle otro tono acá para la puerta. Vamos a hacerle esta parte de acá, esta parte de acá. Ahora, vamos a hacer la división a la puerta. Y vamos a hacer la torre. Vamos a hacerla. Vamos a hacer los escalones de la torre. Esos con tiza escolar. Vamos a hacer aquí otro andén. Vamos a hacerla. Vamos a hacerle unas personas acá. Vamos a hacerle una poceta. Vamos a hacerle un andén. Vamos a hacerle aquí otro andén. Vamos a hacerle un 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 y así lo vamos terminando, lo vamos enriqueciendo poco a poco con los colores fríos una vez hayamos terminado nos va a quedar algo así reenticamos las hojitas y 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 algunos de los corredores cálidos ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a iniciar nuevamente haciendo el arro en un primer plano vamos a hacerle algo de son algo de volumen vamos ahora a empezar a hacer la catedral vamos a hacerle vamos a hacerle el alero de la catedral con este naranja vamos a hacerle el alero de la catedral vamos a hacerle el alero de la catedral vamos a hacerle el alero de la catedral con este rojo vamos a hacerle el techo de la casa con rojo con rojo la pared vamos a hacerla con amarillo vamos a hacerle el alero de la catedral vamos a hacerle el alero de la catedral vamos a hacerle el alero de la catedral pintamos la pared hacemos terminamos con esta casita aquí tenemos el techo el techo pintamos las paredes con ese tono ahora hacemos el andén hacemos la poseta le damos luz a la poseta repintamos visos del agua hacemos las personas las personas que están caminando hacemos los bracitos le provocamos una sombra quitamos la catedral le damos forma y vamos avanzando y una vez enriquecido le tiramos aquí el andén y nos va a quedar algo así lo podemos ir cada vez enriqueciendo más poniéndole algunos detalles y así vamos logrando el paisaje el paisaje con colores cálidos confirmamos la sombra todos los personajes del cuadro todos los personajes del cuadro dándole una línea vamos a ponerle unas hojitas vamos a ponerle unas hojas algo ahí y así lo hemos terminado de la colección de la magia del color no olvides que para realizar un cuadro con colores cálidos primero debes tomar un trozo de cartulina de unos 25 centímetros de color negro puedes hacer un boceto con lápiz sobre la cartulina negra como guía utiliza para pintar sobre ella tizas de color amarillo, rojo, naranja, rosado es decir, colores cálidos inicia trazando un árbol en primer plano con un tono amarillo luego dibuja la iglesia acompañada de algunas casas a lado y lado solo utilizando colores cálidos dibuja unas personas en la parte inferior izquierda de la zona del dibujo por último, dibuja una elipse cortando el árbol en primer plano que será como un pequeño parque dibuja algunos árboles más pequeños dentro de la elipse y ya está esto ha sido todo por hoy en el programa El Maravilloso Mundo del Ego nos vemos hasta una nueva colección bye 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 월아